En otro orden, la unidad número 2 de Punta Catalina fuera de servicio por una avería en un filtro se reintegrará mañana al sistema, informó Jaime Aristi Scuder, administrador de ese proyecto energético. Explicó hoy que concluyen los trabajos de la Junta de Goma de Extracción de Gases de esa unidad y que este viernes estará programado su retorno. Mientras que este jueves la unidad 1 de Punta Catalina estaba supliendo la capacidad de 361.6 megavatios operando a un 96% de su potencia. Las plantas de Punta Catalina son un proyecto sobre la base de carbón integrada por dos unidades de generación de 376 megavatios cada una.